En esta serie tenemos la presencia de un correntino, estamos hablando del actor y diseñador Leo Espíndola que en este caso viene a ser un íntimo amigo de la vedette, viene a representar nada más ni nada menos que a la chatarra esta serie se estrenó recientemente, ya se puede disfrutar y él comentó que fue una experiencia muy buena que él soñaba y que por fin se le dio la oportunidad de pegar el salto a nivel nacional y que está seguro que esto le va a llevar a grandes momentos en su carrera desde los 13 años él contaba que estudiaba, que se formó y en 2017 se egresó de la licenciatura de actuación en la Universidad Nacional de las Artes, a partir de ahí empezó a tomar clases, cursos y nunca bajó los brazos ahora la rompió, la pegó y está siendo uno de los actores nombrados en las redes sociales porque tiene un papel espectacular, les invitamos por supuesto a que compartan con nosotros toda esta felicidad, toda esta emoción de los artistas que nos representan a el NEA Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa